Nos relajamos un poquito Sol. Me gusta, me gusta la idea, una propuesta, una experiencia holística, una propuesta holística, talleres culturales, encuentro de yoga y meditación en la naturaleza. Está bien darte un respiro, así es la consigna que veo aquí en el flyer de la iniciativa, la experiencia. Hay que aprovechar eso. Hay que darse un respiro. Sí, absolutamente. Está con nosotros Susana Luján para que nos cuente detalles de esta experiencia Abras Time, de este proyecto que tienen y que entiendo la idea de bajar un cambio por lo menos, intentar aprovechar la naturaleza y encontrarnos con uno mismo. ¿Cómo estás, profe? ¿Todo bien? Buen día. Buen día, chicas. Más cerquita del micro, profe. Ahí estamos, así te escuchamos. ¿Cómo andas, Susana? ¿Todo bien? Acompañarlas esta mañana y saludar también a la audiencia que las acompaña. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y poder compartir acerca de esta propuesta y de este proyecto que dio inicio hace muy poco, les cuento, hace un mes y medio. Son nuevitos. Somos bastante nuevos, sí. Sí, la importancia que me gustaría contarles que tiene el lugar y la relevancia, el objetivo que se propone el proyecto, ¿no? Bueno, si nos ubicamos, bueno, uno geográficamente uno siempre sabe de la cascada, por ejemplo, de Abras Time. Sí, la escuchamos mucho, ¿no es cierto? Que la escuchamos mucho, que mucha gente tiene la posibilidad, Susana, de conocerla. Pero bueno, contanos un poquito en qué consiste esta experiencia que ustedes le dieron, de alguna manera, el mismo nombre que tiene, bueno, toda esa zona maravillosa allí en Juan Caro. Así es, Sol. Bueno, la experiencia nace como un proyecto familiar. Es un emprendimiento familiar, digamos, ecoturístico, holístico y cultural. Ese sería como nuestro objetivo más grande o principal. Por el momento, hace un mes y medio, como dijimos, en realidad el proyecto comenzó a gestarse hace cuatro años, pero hace un mes y medio, concretamente en el feriado largo de la Semana Santa, es donde decidimos abrir la tranquera y dar el puntapié inicial con el mismo, aprovechando ese feriado extralargo que sabíamos que iban a haber visitas y recorridos por la zona, de la gente descansando, de la gente tanto de acá de la ciudad como también es de turismo. Y así fue la experiencia en ese fin de semana. Comenzamos con una propuesta gastronómica y se le suma la propuesta holística. Bien. Todo en el mismo sitio. Todo en el mismo sitio, tal cual, que estaría ubicado, digamos, pasando la caseta del Guarda Fauna Municipal, que da inicio al recorrido para llegar a la cascada, ¿no? Estamos ubicados... Que hay que decir, Susi, también que no había ningún tipo de servicio allí, ¿no? No, esa es, sí, en este momento la gran importancia también que el mismo presenta. Es el primer parador restaurante, le llamamos nosotros, en función de las funciones que cumple, ¿no? Que no había este tipo de servicios ofrecidos en la zona para todas las personas que pernotan en el lugar y no tenían un lugar donde proveerse, este... De nada. De nada. De nada. Este, incluso, bueno, por supuesto, tenemos, como decía, la propuesta gastronómica que consiste en, este, una carta variada de como parador restaurante, donde, este, tenemos disponible desde pastas rellenas, además, el bife de chorizo con la cuarnición, tenemos, este, bueno, milanesas, hay también pastas no rellenas, este, el plato de la casa o el, digamos, este, lo distintivo de esto tiene que ver con que se ofrecen empanadas y pastas rellenas con carne de cordero del Valle del Bermejo. Ah, 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 ese es como el distintivo. Como el distintivo del, del, del restaurante. Bien, pero también desayuno, merienda. Desayuno y merienda también se ofrece, el parador, este restaurante, está abierto el lunes, perdón, sábados, domingos y feriados, entre las nueve de la mañana a las dieciocho horas en esta temporada, donde se ofrece el servicio de desayuno con una pastelería muy exquisita para desgustar, que vale la pena, y donde también allí tenemos una propuesta muy, este, original, que es el hierbeo de campo, con el pan amasado de campo, y por supuesto, como les decía, con la pastelería fina, también, este, digna de ser, este, descubierta. Y además el contexto, ¿no? Sí, es muy lindo lugar. Lo hace todo, sí, los que han ido dicen que realmente es un lugar precioso, bueno, entiendo que por eso también ya toda la parte holística y los talleres de, de yoga y demás, pero, bueno, invita, claro, invita, te motiva. Invita, te acoge, te acoge, te llama, realmente, porque es un lugar que, miren, chicas, una de las características, este, muy, me parece a mí también a resaltar, es que allí no tenemos energía eléctrica, por ende, tampoco tenemos señal de celulares, entonces, la gente... Qué buen detalle es el celular, si no estás con el celular por todos lados. Queda guardado en el bolso y no te queda otra más que, este, entregarte realmente a todas las bondades que nos brinda ese lugar, que es una biodiversidad exclusiva del lugar, tanto en la parte de la fauna... Es un microclima, sí, sí. Es un microclima donde permite el desarrollo de, de la vegetación, este, en forma de yunga, este, donde encontramos, entonces, sonidos diferentes, colores diferentes, olores diferentes, y por eso es el nombre de Experiencia Brastain, justamente, este, porque te invita a despertar los sentidos, la propuesta, tanto desde el paladar, con lo gastronómico, y todos los otros sentidos, este, para percibirlos, y como, este, decimos, bien vale la pena un lugar tan cercano a nuestra ciudad que te sirve para ir a tomarte un rato, un par de horas, volvés, este, desconectado, volvés, este, reseteado, como me gusta decirlo a mí, y, este, para enfrentar luego con otras energías, digamos, toda la, la cotidianidad que nos tiene siempre tan abrumados y tan ocupados. ¿Y cómo se va sumando la gente, profe? Sí, bueno, tratamos de hacer las publicaciones por las redes, este, bastante activas, toda la semana estamos publicando la propuesta para el fin de semana siguiente. Recuerden que trabajamos, entonces, en el parador restaurante, se trabaja sábados, domingos y feriados, y, en cuanto a la propuesta holística, trabajamos cada 15 días, el sábado y el domingo. Bien. Voy a contar ahora un poquito de la propuesta holística, que se viene para este fin de semana, nos toca la próxima. Para el día sábado, empezamos siempre, lo fijo es la clase de yoga con, este, la meditación. Y luego, este, vamos variando. Para el caso del sábado, va a ser acompañado con un servicio de desayuno, experiencia, que es, por supuesto, con las infusiones, con el hierro de campo que les decía, la cafetería, el pan de campo y, bueno, por supuesto, la pastelería. Y luego, a continuación del desayuno, vamos a hacer un recorrido por el balcón de los originarios. Todo el plan, el programa está pensado porque nos lleva más o menos un tiempo de tres horas. Entonces, de nueve y media de la mañana a doce y media estamos, entonces, desarrollándola. En cuanto al día domingo, va a ser, este, distinta. Va a consistir en la clase de yoga siempre inicial con la meditación, que va a dar comienzo a las once de la mañana, para luego, este, complementarlo con un almuerzo, experiencia. Y, este, luego, después de la sobremesa y de las charlas que se dan en el momento muy linda con toda la gente que participa, este, vamos a ir a recorrer y a visitar la estancia El Saladillo. O sea, que en este caso, la propuesta sería de once de la mañana aproximadamente hasta las cinco de la tarde. Este, así que bien vale que lleven su equipo de mate, si esta es la opción que desean tomar. Bien. Lleven el equipo de mate para luego, este, estar tomando mate allá por la estancia del, del Saladillo. Hablábamos. Con una visita guiada en el Saladillo. Bien. Hablábamos del estado físico que es importante por ahí, qué sé yo, para, para subir o para visitar lo que es la cascada. Sí, para disfrutar. Uno dice, y sí, tenés que tener como cierto timing de, bueno, por lo menos caminar, tener un poco de actividad física a diario. En este tipo de experiencias que vos estás contando, Susi, ¿necesitamos eso realmente? ¿Necesitamos tener una actividad física óptima? Bien. Por lo menos caminar de vez en cuando. Bien. Este, ¿sabés que no, Sol? Bien. Esta es la diferencia también un poco, digamos, como alternativa que nos, que nos hemos propuesto, digamos. Porque hasta el momento se sabía, claro, que la gente iba por allí a recorrer para, con el objetivo de llegar a la cascada. Y allí sí es lo que vos dices, es necesario tener un estado físico, este, con un poco de entrenamiento, con un poco de resistencia. Para el caso de la experiencia nuestra, holística, no es necesario porque yo estoy brindando clases, este, de yoga, por el momento de principiante, porque hasta el momento toda la gente, o el 90%, les diría, de la gente que acudió a las propuestas anteriores, o hizo yoga hace mucho tiempo, o no hizo nunca yoga. Ajá, mira. Entonces, se sienten muy bien, este, yo trato entonces de armar la clase, de planificarla, teniendo en cuenta ese detalle, y no es necesario tener, entonces, la preparación previa para poder participar. Y en cuanto a las edades, ¿quiénes eligen esta propuesta? Y en cuanto a las edades, están permitidas todas las edades. Bien. Porque, si bien hasta el momento solamente hemos tenido la oportunidad de recibir adultos, este, pero el adulto que va, ya, este, se le abre, este, la idea, digamos, o las ganas, de traer a su hijo. El adulto que invita, invita, invita a venir a un programa familiar, porque realmente es pasarlo en familia, y así es como estamos, este, pensándolo sin, sin ningún problema, que puedan participar los niños. Se suman los hombres mayas, sí, ya, ya, ya tuve, este, la presencia y el acompañamiento de varones, este, que también nunca habían hecho yoga. Van rompiendo los esquemas los varones, me encanta. No solo hacen pilates como el debo Martínez, sino yoga también. Y en yoga también, y ¿sabes qué es lo que puedo destacarlo? Es que hemos logrado realmente que la gente logre un nivel de relajación y de desconexión. Ah, qué importante. Este, fantástico. La gente ha sentido ese beneficio que el lugar, que el lugar lo amerita, que el lugar lo brinda, porque solamente estar acompañado del sonido de pasados. De la naturaleza. De un vientito que nos puede acompañar, de ver esos colores, este, de los árboles, de toda la vegetación y del cielo, la verdad que, que la persona, este, puede lograr, también sin tener experiencia o entrenamiento en meditación. O sea, lo logra. Claro. Lo logra. Así que la verdad que... Claro, el mismo contexto te lleva a pesar que no hagas el ejercicio. Mira lo que me preguntan acá. Más allá de que, por ejemplo, en los días de lluvia no podés subir a las cascadas, ¿ustedes están abiertos? Me preguntan. Y no, con lluvia no, porque no tenemos, este, o sea, tenemos, digamos, toda la... La infraestructura. La infraestructura y tenemos, este, adecuado el lugar para hacerlo al aire libre. Bien. Entonces, no, en días de lluvia, por el momento, no tendríamos, este, actividad, pero con nublados hemos podido estar sin ningún problema y hasta el momento no hemos tenido nunca, este, que nos haya sorprendido una lluvicita. Siempre el clima... Acompaña. Acompañó. Acompaña maravillosamente, sí, porque como vos decías, este sol, hay un microclima allí que la gente, este, se siente muy cómoda, muy, muy, este, muy a gusto. Bueno, y si hablamos de los precios, porque, bueno, obviamente que uno, digamos, va mencionando algunas de las propuestas, pero también seguramente, del otro lado, los televidentes y quienes nos siguen a través de la radio, quieren conocer un poquito el tema de los costos. Perfecto, sí, sí. Este, bueno, para el caso de la propuesta holística, puedo dar un precio, digamos, concreto, para el... Si me estoy refiriendo a la propuesta del día sábado, que es con el desayuno y, como dijimos, clase de yoga, meditación y el recorrido por el balcón de los originarios, estamos a un costo de seis mil pesos por persona. Bien. Y para el caso de la propuesta del día domingo, donde va a incluir, este, el ingreso al saladillo, más, este, el almuerzo y la clase de yoga también, allí estamos hablando de un costo de diez mil pesos por persona, ¿sí? Bien, fantástico. Este, y en cuanto a los precios o a los costos de la carta de la oferta del parador restaurante, cuando la persona, este, se contacta, porque tenemos dos teléfonos de contacto, el interesado que nosotros recomendamos, que si van a optar por una propuesta del restaurante, de lo que es, en la carta, el menú restaurante, lo puedan hacer con alguna anticipación, con una reserva previa. Primero, porque, este, tenemos lo destacado también allí, que es cocina al fuego, a leña, o sea, que es con sabores ahumados, ¿no? Es, de pronto. Y es en el momento. Y es en el momento. No es en el microondas que apura, no es en el microondas que apura, no es en la cocina de gas, claro. Claro, entonces, este, por esa razón, vemos muy adecuado, este, hacerlo, como digo, con, por lo menos que nos digan, este, el día anterior o esa mañana temprano, este, cuántos irían, cuántas personas, y en ese momento, al interesado, le compartimos la carta, donde puede ver la opción, este, en su, en su totalidad, y los precios de cada opción. Sí, claro. Buenísimo. Bueno, esto para quienes quieran ir, para quienes quieran participar, pero nosotros, gentilmente, bueno, y gracias Susana, el profe, por este combo holístico, que vamos a estar sorteando la semana que viene. ¿Nos podemos anotar nosotros o no? Bueno, ya, a mí me interesa. Pueden participar todos. Pueden participar todos, sí, sí, vengan a conocer, chicas. Va a ser para, para una persona y para una acompañante, van a poder elegir entre el día sábado, ocho, o bien, hacer la experiencia el día domingo, nueve de junio, meditación, desayuno, y recorrido al balcón de los originarios. Así que, ya saben, bueno, la semana que viene, largamos recién el, el sorteo. El sorteo. Para que se, lo vayan teniendo en cuenta y estén atentos en las redes sociales. Buenísimo. Susana, hay redes sociales, los pueden seguir. Y sí, tenemos, este, la, en Instagram, tenemos la, la página con experiencia.abrastein. Bien. Por Facebook lo mismo. Y en cuanto a los, este, contactos de teléfono, Sofía, que es con el tres ochenta cuatro, cincuenta y cuatro, sesenta y siete, cincuenta y cinco. O Susana, tres ochenta cuatro, cincuenta y tres, sesenta y uno treinta. Vos hablabas de un emprendimiento familiar. Así. Contanos un poquito acerca de eso, que son tus hijos. Vos, bien, tus hermanos, ¿cómo, cómo, cómo surge la, la propuesta? La propuesta y la familia que se sumó, sí, con, con mi hijo, mi nuera, mi nieto, este, bueno, y el equipo que nos complementa y nos acompaña, que tenemos el chef Horacio Gómez, este, y lo mismo que Horacio, y este, la pastelera, eh, también, eh, que se llama Mariana, eh, Romero. Así que, bueno, exquisito todo lo que nos están preparando los chicos, la verdad que nos deleitamos muchísimo con sus, con sus opciones también. Buenísimo, hay que apostar, ¿no?, al turismo, me parece que es una de, de las tantas ventajas que tiene esta, esta ciudad y esta provincia que es tan maravillosa, pero que de pronto no hay quien invierta, eso también hay que decirlo si no es el Estado siempre, ¿no? Pero también está bueno porque son, son propuestas nuevas, son propuestas y, y, y lugares naturales, innovadores, que, por ejemplo, el gobierno de la provincia viene apostando, digo, con el tema del saladillo, bueno, se está tratando ahí de, de generar algo lindo, distinto, que queda cerca de la ciudad, digo, otra opción también, ¿no? Pero está bueno. Y que era increíble decir, bueno, tenías todas esas bellezas y no tenías donde sentarte. Sí, yo, yo, yo resalto siempre la gente, sí, porque yo creo que la gente tomó como estas nuevas, este, propuestas o necesidades, las empezó a escuchar después de la pandemia, después de lo que nos ocurrió con la pandemia, empezamos a necesitar y a sentirnos, a darnos el permiso, digamos, de salir a la naturaleza y de sentir las bondades sanadoras que tiene por sí misma la naturaleza. Entonces, este, 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 este es un lugar muy cercano, como digo, y es asegurado que lográs el objetivo de relajarte, de meditar, de resetearte y de volver completamente. Chao celular. Chao celular, chao celular, chao celular, chao problema. Sí, tal cual, por lo menos por un rato nos olvidamos de los problemas y de todo lo que nos aqueja, ¿no? Sí. Pero está bueno y resalto esto de, de los emprendimientos familiares. A mí me gusta mucho esto de resaltar que en el núcleo familiar uno puede también surgir con otras cosas, ¿no? Sí, es un valor, es un valor, este, no menor justamente. Porque la verdad que es, es muy lindo seguir compartiendo en familia y compartir objetivos y metas y desafíos, la verdad que también. Y además es un servicio. Y es un servicio y todos, este, nos sentimos muy conectados también porque buscamos eso, ¿no? De que la persona y el cliente que llegue allá vuelva encantado. Eso es lo que queremos y buscamos. El boca a boca es muy importante, creo. Es fundamental el boca a boca, sí, así es, este, así lo consideramos, ¿sí? Bueno, bueno, que sea con, con mucho éxito, profe. Muchas gracias, las espero, chicas, pronto por allá, así que van a ser muy bienvenidos. Vamos, vamos. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por el espacio. Por favor.